Camino de noche, pateando las maldosas, me pregunto a dónde vas ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estás a reír? ¿Qué es lo que esperas de mí? Vos estás llegando cuando amaneces y yo ya me fui a dormir Hablo como puedo, es difícil cuando vos estás frente a mí Yo te doy mi corazón, solo aquí te espero y vos no lo querés Solo soy sincero, yo te doy mi corazón Solo aquí te espero y no quise asustarte Solo soy sincero, solo soy sincero Tanto sentimientos, un solo momento donde te veo pasar Y ya pasó un tiempo, pero no me olvido, siempre es la primera vez Historias de tu río, te haces a mi vista y todo me llevo hasta ti Hoy profundo siento todo lo que hablo y me acepto así Yo te doy mi corazón, solo aquí te espero y vos no lo querés Solo soy sincero, yo te doy mi corazón Solo aquí te espero y vos no quise asustarte Solo soy sincero, solo soy sincero Solo soy sincero Solo soy sincero